A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mi pueblo es el mejor del mundo. ¡Viva Albalate! Hombre, como esté ninguno, hombre, siempre. Me casé aquí en Albalate, mi madre desciende de aquí, la verdad es que genial, un pueblo maravilloso, genial y todo muy bueno. ¿Por qué estoy yo? Bueno, los mejores de toda la comarca, el Bajo Aragón. Bueno, primero porque he nacido yo y segundo porque ya veis el ambiente, aquí la gente se lo pasa genial, de hecho vienen de todos los pueblos de alrededor, por algo será. Para mí es muy grande, soy de aquí, vivo las fiestas con mucha ilusión y lo que os digo, que venga todo el mundo porque es muy acogedor. Simpática, espontánea, natural, muy bien. Es lleno de vitalidad, aunque haya mucha gente mayor, pero también estamos los jóvenes que hacemos mucho énfasis en vivir nuestras fiestas y vivir nuestro pueblo. Lo que más me ha gustado de Albalate es Semana Santa. Todo, a mí me gusta todo. Bueno, este día es impresionante, o sea, como este día, todos los días del año los Albalatinos esperando este día ya lo podéis comprobar. Pues en fiesta sobre todo, extrovertida, alegre, como lo veis, y muy participativa. Pues de puta madre, en dos palabras de puta madre. Porque es mi pueblo, pues es el mejor, no, porque somos muy agradables, muy humanos y esto es lo mejor. Abierta, zaranguera y con malas de fiesta y muy majos todos. Es una gente noble, muy noble, que acoge a todo el mundo y que es muy agradable y aquí tienen sus casas. Me gustan las fiestas de Albalate. Fenomenal. Siempre súper amables y una fiesta. La gente quiere mucho que venga gente de fuera. Nos encanta. La charanga. Nos encanta bailar en la charanga. A todas. Muy alegre. La gente de Albalate es muy alegre. Vamos, no tenemos ningún problema con nadie. Puede venir cualquiera a las fiestas de Albalate. Les acogemos a todo el mundo que viene y estamos encantados de que vengan mucha gente, mucha gente. Me gusta porque he vivido desde pequeña aquí y aparte de que soy de otro pueblo, pues también tienes ese, desde pequeñina, pues claro, tienes ese mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo y siempre estás en tu pueblo y aunque tengas otro, pues chingues queriendo también a los dos, pero uno más que a otro. El día del encierro es muy importante para todos y en toda comarca se conoce y lo vivimos muy intensamente. Es muy buena gente, agradable y la que no nos conozca, que venga, que no se arrepentirá de venir a las fiestas de Albalate ni a este pueblo, que es muy bonito. Pues la gente es muy diversa y, o sea, todos muy fiesteros y todos buscan disfrutar de las fiestas. Porque es donde mejor se vive, donde más se disfruta y donde mejor son las fiestas. Muy amable, muy cariñosa, te acogen muy bien. Te invito a toda la gente que venga que se lo pasan muy bien. ¡Me gustan los fiestas de Albalate! A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente.